Hola bienvenidos. Otro truquito más para ser más productivo. Vamos a ver lo que indico en el título, cómo hacer capturas rápidas con blur. Este efecto que desenfoca las partes que queramos. Yo para esto recomiendo ShareX. Al escribir ShareX en Google directamente no aparece en el primer resultado la página que necesitamos. No hace falta que lo ponga en la descripción del vídeo. Se tarda más en copiar y pegar que en escribirlo. Bien, le damos a Download. No hace falta ni siquiera instalarlo puesto que tenemos aquí una versión portable. Vamos a probar esa. Fijaros que poco ocupa, ni 8 MB. Extraemos, ya saben, botón derecho, extraer todo, extraer. En cuanto esté se va a abrir automáticamente pues está la casilla marcada. La de mostrar los archivos extraídos al completar. Ya le queda poco. Bien, iniciamos la aplicación pulsando aquí o haciendo clic. Ejecutar. Podemos capturar directamente si nos vamos a capturar y luego pues seleccionamos la opción que nos convenga mejor si pantalla completa. Un rectángulo a seleccionar. La última región. Bueno, etcétera. También tenemos hasta con retraso. Aunque lo mejor es ir a ajuste de tecla rápida y seleccionamos aquí con la tecla que queremos capturar dentro del modo de captura deseado, claro. Yo, por ejemplo, tengo para capturar, lo tengo puesto en la tecla de Rectar. Puesto que no la utilizo apenas. Y me resulta muy cómoda porque está en la esquina superior derecha y a estado oscura puedo localizarla. Pero bueno, vamos a hacer una captura. En cuanto le demos a capturar lo que es el rectángulo, no hagamos nada. Primero tenemos que seleccionar lo que es Blur. Aquí tenemos la herramienta Blur y ya podemos desenfocar lo que queramos. Podemos también definir la fuerza del desenfoque aquí con esta herramienta ToolOption. Damos clic y podemos modificar esa fuerza a ver si puedo que se me va. Ahora creo que está demasiado. Voy a poner 15. Creo que está una cosa bastante intermedia. Óptima para casi todo. Bueno, pues esta es la mejor forma para hacer una captura con Blur. Por lo menos la forma más práctica y rápida.